El sistema nervioso está integrado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está a su vez formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se compone de diferentes estructuras, de las cuales destacamos el sistema límbico y la corteza cerebral. El sistema límbico regula las funciones instintivas, como la memoria o el hambre, los procesos emocionales, como el miedo o la agresividad, y los comportamientos motivados. Para llevar a cabo estas funciones, se coordina funcionalmente con otros sistemas, como son el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Participa, por ejemplo, en el establecimiento de la adicción producida por las drogas de abuso. La corteza cerebral es la parte más externa del cerebro y lleva a cabo funciones relacionadas con la capacidad intelectual, como son el lenguaje, la percepción visual, la orientación o la memoria. El sistema nervioso central está protegido frente a los efectos nocivos de sustancias potencialmente tóxicas gracias a la llamada barrera hematoencefálica. Esta barrera bioquímica se debe al alto contenido lipídico del sistema nervioso y a la estructura de sus capilares, muy poco porosos, que hacen que la permeabilidad desde la sangre al sistema nervioso central sea muy selectiva. Así, gracias a esta barrera, al sistema nervioso central solo pueden acceder cases, pequeñas moléculas muy liposolubles y sustancias e guiones de bajo peso molecular que precisan transporte activo, como la glucosa y los aminoácidos. Hay que tener en cuenta que esta barrera no está completamente desarrollada al nacer, por eso el sistema nervioso central de los neonatos es más susceptible a las lesiones cerebrales causadas por los tóxicos. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que se extienden hacia los miembros y órganos. Estos están formados por un haz de neuronas, los vasos sanguíneos que permiten la irrigación sanguínea y el tejido de sostén. Según su función, los nervios se clasifican en sensitivos y motores. Los nervios sensitivos recogen las señales que se generan en los sentidos y las transmiten hasta el sistema nervioso central. Los nervios motores transmiten las señales desde el sistema nervioso central hasta los músculos. Por otro lado, según la función que cumplen las diferentes vías nerviosas, el sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones voluntarias en el organismo, como el movimiento muscular. El sistema nervioso autónomo o vegetativo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias en el organismo. A su vez, el sistema nervioso autónomo se clasifica en simpático y parasimpático. Los ganglios o conexiones intermedias simpáticos se sitúan paralelos a la columna vertebral, mientras que los parasimpáticos se sitúan en los órganos efectores. Se trata de sistemas con funciones contrarias. Así, el sistema nervioso simpático produce aumento de la frecuencia y de la fuerza de contracción cardíaca, sudoración, broncodilatación, vasoconstricción, midriasis e inhibición del peristaltismo intestinal. Por su parte, el sistema nervioso parasimpático es responsable de la disminución de la frecuencia y de la fuerza de contracción cardíaca, de la broncoconstricción y secreción respiratoria, vasodilatación, meosis, hiperistaltismo y secreción del aparato digestivo y urinario. La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona. Es una célula muy especializada, formada por el cuerpo celular, las dendritas y el axón. En el cuerpo celular tienen lugar fundamentalmente los procesos metabólicos, tanto energéticos como de síntesis. El axón generalmente está recubierto de las células de Swann, las cuales se enrollan sobre él para formar la vaina de mielina. Esta tiene función electroaislante, gracias a la cantidad de lípidos que contienen las células de Swann. Los espacios en el axón, sin mielinizar, se denominan nódulos de Ranvier. El axón termina en el botón presináptico, que está separado de la neurona siguiente, por la hendidura o espaciosináptico. El metabolismo en la neurona es muy intenso y tiene consumo exclusivo de glucosa y oxígeno, metabolismo, aerobio. La neurona necesita esa energía para mantener los gradientes iónicos que dan lugar a la transmisión nerviosa. La energía también es necesaria para el transporte desde el cuerpo celular hasta el botón presináptico de proteínas, organelas y citoesqueleto. Por tanto, el transporte axonal es el mecanismo que utilizan las neuronas para suministrar a la SON las proteínas funcionales y estructurales que necesitan. La transmisión de señales desde los distintos órganos hacia el sistema nervioso central o viceversa se produce a través de los nervios. Así, cada neurona transmite la señal a la siguiente en el proceso conocido como sinapsis. Las señales nerviosas se transmiten a gran distancia, por eso se necesitan células alargadas con axón. Los axones pueden tener o no vaina de mielina. Los axones sin vaina de mielina conducen el impulso nervioso de forma continua, pero más lenta. En contraposición, los axones mielinizados conducen muy rápido el impulso. Los nódulos de Ranvier tienen un efecto condensador, reteniendo las cargas eléctricas hasta un valor umbral determinado. Cuando la carga eléctrica alcanza este valor umbral, se produce la progresión del impulso, de velocidad mayor que en la conducción continua. Para que se produzca la transmisión, el espacio sináptico debe ser atravesado por los neurotransmisores, sustancias sintetizadas por las neuronas. Así, los neurotransmisores son la forma química de comunicar el impulso nervioso desde una neurona a la siguiente. Los principales neurotransmisores se clasifican en los siguientes grupos según su función. Ordinarios, excitantes, inhibidores y neuropéptidos. Una vez que la neurona ha sintetizado el neurotransmisor, este se acumula en las llamadas vesículas sinápticas, hasta que es liberado hacia el espacio sináptico. Las neuronas sintetizan distintos neurotransmisores dependiendo del contexto biológico. Así, en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático, se requieren diferentes neurotransmisores en las conexiones nerviosas. Después de que el neurotransmisor ha actuado sobre la membrana postsináptica, debe ser destruido por enzimas específicas o recaptado por el arson de la célula presináptica, pues en caso contrario, se produciría un trastorno por exceso o por defecto de conducción. En reposo, se establece una diferencia de potencial, llamado potencial de reposo, entre el interior y el exterior de la SON, como consecuencia de las concentraciones de potasio y sodio a un lado y otro de la membrana plasmática. En esta situación, la concentración de potasio es bastante mayor en el espacio intracelular que en el extracelular, y con el sodio ocurre lo contrario. Cuando la señal eléctrica llega a la neurona, se abren los canales de sodio en el arson, lo que permite la entrada masiva de este ión en la célula. Esto obliga al potasio a salir de la célula a través de la apertura de los poros específicos. Así se genera el potencial de acción que supone la despolarización de la membrana. Cuando el impulso nervioso llega al extrema de la SON, provoca la apertura de canales de calcio. Así, el ión puede entrar en el terminal nervioso y favorece que las vesículas sinápticas, proporcionalmente a la intensidad del impulso, se acerquen a la membrana plasmática, se fundan con ésta y viertan los neurotransmisores que contienen al espacio sináptico. El neurotransmisor, desde el espacio sináptico, puede alcanzar la membrana de la siguiente neurona, o bien de la placa neuromuscular. Dicha membrana, llamada membrana postsináptica, se une a sus receptores específicos. La unión neurotransmisor-receptor provoca una permeabilización de la membrana que genera un nuevo impulso nervioso en la neurona postsináptica. Para que la neurona recupere el potencial de reposo, deben salir de la célula iones sodio y entrar iones potasio. Este proceso requiere la participación de la llamada bomba de sodio-potasio, la cual supone el consumo de energía en forma de ATP.